que tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo gameplay de call of duty ghosts y aquí estoy en no sé cómo se llama este mapa warthog warthog es con mi bebe r bepre ver rep repre con mi v e pr que se mueve más que los precios y aquí estamos dando cañita a los enemigos vamos para artistas vamos 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 quiero hacerme una buena partida vale no hay nadie que raro si he visto una calavera por ahí tío y oigo algo oigo ruido oigo ruidilios un compañero macho que el susto más pegado mamonazo voy a subir aquí arriba aquí arriba que quise ser pone mucho campero iba a decir vale no hay nadie pipi 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 vamos 1-0 dejo la partida de ahí oigo 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 no 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 me cago en la leche creí que era uno que había arriba en la ventana bueno no me gusta que empiecen ya a cabrearme tan pronto vamos sigue ahí el tío otro que aparece bueno 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 me cago en todo es que ya empiezo a jugar mal macho porque ya me me rayo con estos desgraciados vamos a que buena qué es lo que he oído pasos o no no era el helicóptero voy a ver aquí arriba a ver me cago en bueno 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 vamos tronco puede ser muere mamón dios ahí con el sadcom con 18 bombas me quiero cabrear eh tío pero es que es que vamos son más camperos que las anapolas tío ala lagazos encima bueno bueno venga muy bien o sea que están allí vale están allí están allí vosotros nos enteráis amigos así hay uno hay uno que sí ojo 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 no es que con este arma tío a con este arma a larga distancia no soy nada pero a esta distancia sí no venga tío qué dices tú pringao venga tío qué bueno que me está saliendo todo mi lado oscuro venga madre mía tres cinco esto no puede ser eh venga voy a ir por aquí atrás a ver si por casualidad les hago el lío yo no soy así vale a la derecha ahí a la derecha ahí voy a ir por ahí a ver si les pillo a ver a ver a ver no no están o están campeando o no están tío o sea o sea flipo es que están todos tienen que estar aquí porque están todos mis compañeros al otro lado no no hay nadie qué raro qué raro tío me está escamando esto mogollón eh me está escamando esto o sea están estamos los dos equipos en el mismo sitio no lo entiendo muy bien pero si hay un tío ahí pero qué hace a dónde estaría mirando para ni verme eh tío o sea flipa vale me pongo nervioso a él se lo mato me vengo es el que me mató desgraciado a ver a ver a ver no sé por dónde ir tío no sé por dónde ir otro qué ha pasado que ha salido hay una cosa roja bueno 6-6 están aquí todos venga va en serio no me lo creo están arriba todos vamos vale y hay otro claro muy bien chaval eres un campero de mierda pero te han dado lo tuyo como debe ser vamos sal sal vale eso es que venías aquí arriba eh venías aquí arriba eh eh malditos camperos este es mi primer enfrentamiento directo con camperuzos eh mira que en este juego me estaba sorprendiendo que había porque a verlos hay pero bueno dices acabas ahí el juego es normal yo también no es que campe pero sí que es cierto que pues voy con más tiento que cuando te conoces el mapa que vas ahí ya sabiendo los respawn y aquí pues como no sabes dónde es más con más calma vale es que me da igual como que debo ir a por ellos chaval pero a saco a muerte a muerte es que me da una rabia no vamos quiero decir por lo menos vamos ganando ya es el colmo ¿sabes? vale aquí está ¡vamos! desgraciado de mierda uy que agresivo estoy mira 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 que festival chaval increíble eh esto no va a quedar así voy a ir a por ellos tío mira 9-8 vaya partida más lamentable uff se me ha escapado ese va para arriba ese va para arriba ese va para arriba voy a ir despacín mira 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 no puedo ir más despacio de verdad ¡no! madre mía ya no sé ni que es que no voy a hacer cambio de arma pero me parece una chorrada vale que malo eres o que lento has estado chaval vale no puede ser creo que era un tío que estaba ahí tumbado pero seguro que está arriba si está el SATCOM vale como el primero tío o sea el primero está ahí campeando asquerosamente he oído he oído algo sí 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 te había oído volvías al redil eh volvías al redil eh vamos asómate no da igual esta partida va a ser para ir contra esta gentuza oigo oigo pasos oigo pasos tío vale va a subir va a subir aquí le espero de tu propia medicina te voy a dar chaval vamos desgraciado vamos uy 74 esta es mira la última baja baja de la victoria sí 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 malditos camperos chaval guau qué satisfacción qué satisfacción ganarle esta partida la voy a subir solo para que la gente os vea y se quede con vuestros nombres desgraciado no 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 ¡Suscríbete al canal!